Nuestro tercer producto que es una maravilla también es una sorpresa para miles de personas, ya que una causa común de enfermedades es la falta de minerales que son esenciales, además de una afectación en el pH, o sea, el grado de acidez o alcalinidad en nuestro cuerpo. Pues bien, la ciencia Sanky Major con sofisticadas instalaciones ha logrado encontrar a 321 metros de profundidad allá en el océano del sureste de Okinawa en Japón, una franja con una enorme cantidad de pureza en los minerales que más necesita el ser humano. Extrayendo agua de mar pura con los minerales en la mejor cantidad combinada de ellos, ha logrado demostrar cómo mejora la salud de la persona. Ya que la falta de magnesio fundamentalmente, hoy se descubre que es el origen de muchas migrañas, cálculos en riñones, presión arterial elevada, ovarios puliquísticos, acné, pelo graso, fatiga y una enorme cantidad de síntomas y signos que mediante una óptima absorción de minerales se eliminan. El producto se llama INER7, es la ciencia del balance del pH del cuerpo. Es un complejo biomineral alcalino que equilibra el grado de acidez y alcalinidad del cuerpo. Se absorbe rápidamente por intestino, de hecho mejorando de manera importante el funcionamiento intestinal. Llega todo el torrente sanguíneo y se empiezan a liberar sus minerales que son fácilmente absorbidos por todas las células del cuerpo. Al mejorar el balance de varios minerales, las células tienden a desintoxicarse velozmente y muchas de ellas que estaban edematizadas empiezan a liberar toxinas para adquirir un tamaño y funcionamiento óptimo, liberando el exceso de calcio que tenían en su interior hacia el sistema linfático, equilibrando así el metabolismo. Reajusta el tránsito intestinal y el equilibrio hormonal. INER7, un producto en verdad extraordinario que reajusta el metabolismo interior. Este extraordinario producto proveniente de las profundidades del océano aporta minerales esenciales en cantidades ideales para que sean extraordinariamente bien absorbidos y generadores de salud. Mejora el metabolismo, mejora ostensiblemente el tránsito intestinal y además su uso es híbrido. Se diluye en agua para beberse o incluso se puede untar. ¡Gracias! ¡Gracias!